Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy contacté a una chica gamer para que jugara Fortnite conmigo Deja tu like ahora mismo y suscríbete si quieres que haga esto pero con más chicas, armar un dúo o una escuadra con muchas chicas Después de un rato buscando tengo a varias chicas y debo decidir con ustedes cuáles cogemos para jugar Tenemos aquí a Hassel que habla español, eso es buenísimo porque si habla inglés no voy a poder comunicarme Tiene 5 estrellas y juegan al mismo servidor que yo Aquí tenemos a la otra chica Vanity Moon que pone soy muy mala para construir, ¿puedes carrearme? No, necesito a una chica que juegue mejor que yo, yo soy malo en Fortnite Ojito con Isabel, está en línea así que si le escribo ahorita se va a activar Hi, it's me, Isabel, I am... Thing, no sé cómo se dice 19 en inglés Tenemos aquí a Kitsune Oli, soy Kitsu y estoy aquí para hacerte ganar Juego shooters durante años, sé construir y puedo adaptarme a tu estilo de juego Si gusta jugar conmigo las risas no van a faltar ¿Cómo, cómo? O sea, esta es la más pro de todas Ok, vamos con la última Victoria, que se ve que es una chica muy linda en esta foto Y pone, sniper de corazón De manos no lo sé, pero de corazón definitivamente Y tiene una foto de Fortnite que se ve que parece que la sacó de Google Eso no parece un screenshot de ella, parece que se lo robó de por ahí Y no dice más nada, más nada Es que no sé, loco, yo quiero ganar Pónganme en los comentarios ahora mismo quién creen que es la indicada para jugar conmigo Fortnite Hazel, Isabel, Titsune o Victoria Mientras yo pienso, y ustedes comentan allá abajo Quién debería ser la chica Me metí a Fortnite y vean este skin que tengo Es una skin del pase de batalla Ustedes saben que yo siempre pago el club de Fortnite Y cada vez que entro, tengo demasiadas skins nuevas Y le voy a echar un vistazo Vean estos picos ¡Wow! En cada brazo Gente, vean este planeador Yo pensaba que era un skin para una moto Pero no, es un planeador Ah, no, bueno, gente, vean esto A mí me gustaba la skin que yo tenía Pero esta versión es mejor Inmortal Cervero se llama Se llama Cervero ¡Es el perro del diablo! ¡Oh! Tenemos aquí a Afrodita Y me gusta el blanco con dorado y negro Siempre se los digo Siempre Tiene esta estela muy bonita Y este pico que es una espada con un corazón Luego tenemos aquí a Afrodita Pero inmortal Que cambia de color por completo Hasta la espada Tiene un gesto de un columpio espectacular Esta es la mochila Y este es el anadelta Luego tenemos a Poseidón gelatinoso A Poseidón gelatinoso pero inmortal Y de verdad se ve como gelatina Me dan ganas de agarrarlo No porque está musculoso Sino porque parece gelatina Tenemos a Medusa Que veanle el cabello Son serpientes Este otro estilo Que me gusta mucho más Porque las serpientes son como rosadas ¡Uf! Tenemos al mismísimo Zeus A Zeus conquistador Que tiene el cabello corto También tenemos a Artemisa Que dense cuenta de sus brazos Y su barriga Loco Es como una galaxia Y hasta sus piernas Luego tenemos a Artemisa inmortal Que está espectacular ¡Dios! A Hades En la página 13 Acercándonos a la skin máxima Que no sé cuál es Vamos a verla ¡Wow! ¡Wow! Gente Quiero maxear el pase Pero no voy a maxearlo como siempre Gastando un millón de pavos No Esta temporada voy a jugar mucho Pero mira Voy a comprarme La versión inmortal de Cerbero La voy a comprar Justo me alcanza Justo Justo me alcanza Le damos en obtener recompensas Y aquí la tenemos ¡Equipar! Vean esta versión Vean esta versión ¡Uf! Ok, gente Ya estoy aquí Y Zeus La voy a invitar Para que esté en mi grupo ¡Madre mía! Le hablaré por Discord Ok, nivel 1 Según la foto que vimos Era nivel 80 Caímos en la trampa ¡Hola! ¡Buenas! ¿Se me escuchó? ¡Hola! Sí ¿Me escuchas tú? Sí, hola ¿Qué tal, Donato? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? ¡Súper bien! ¡Qué bueno! ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu día? Bien Vengo llegado de viaje Así que estoy un poco cansado Pero vi que Fortnite Tiene la nueva actualización Y dije Quiero jugar un rato ¿De Caseliana eres streamer o algo así? Me suena mucho tu icono Sí soy ¡Interesante! Yo tengo gente aquí conmigo Aquí tira uno Pero creo que son varios ¿Ahora voy contigo? Sí Aquí, mira Uy, los maté a los dos Los maté a los dos Pero hay más gente ¡Buenísimo! Mira, yo soy malísimo en Fortnite Así que espero que tú me carres Está bien Tiene mi mejor esfuerzo Tengo el rayo de Zeus Ah, eso es nuevo ¿Para qué sirve o qué hace? No sé, voy a probar Pero tengo un montón de armas nuevas Creo Tengo el rifle de asalto nuevo El rifle de tirador nuevo Y el subfusil Heraldo Bueno, me tiraron como 10.000 cosas nuevas Me siguen marcando pasos Yo no sé si tú escuchas Pero me marca como que hay 5 personas ahí Aparecen 5 piececitos Voy contigo Yo no tengo curas Aquí tengo uno Ok, voy ¿Muerto? Aquí conmigo, conmigo Tengo uno Conmigo Voy Ah, mira No, la maté Buena, buena Bien, bien A ver Supongo que este era su compañero Sí, porque se murió Insta Bueno, creo que ya Ya no hay más pasitos Así que estamos solos Wow, esto Definitivamente es nuevo No, sí Demasiado Y se ve muy bien Mira, aquí está el rayo de Zeus Llévatelo, llévatelo ¿Aquí sirve? Pues yo no lo he usado todavía Pero no lo uses aquí Porque si lo uses aquí Lo que puedes morir Yo creo ¿Ah, sí? Pero, a ver Tiene rango, veamos What the fuck Está bueno Ok, hay que matar a uno así No, le di sin querer No, salió Hay que matar a un dúo Sí o sí con eso Y se recarga, ¿eh? Sí, está bueno ¿Y las alas las tienes todavía? Ajá ¿Me las prestas? Úselas, úselas Todas tuyas A ver Oh ¿Cómo salimos de aquí? A ver, ¿vuelo? Se puede volar Yo sí Tú no, creo Creo que puedo subir a través del agua Eso también es nuevo Sí, puedo salir a través del agua ¿Ah, de verdad? A ver Oh Increíble Buenísimo Ok, vamos a conseguir loot Para tener escudo Mira, que hay escudo Voy a poner lo que yo estoy en la quiebra El agua verde Te maldice Y te hace flashear O sea, puedes ir con flash Uh Está buenísimo Ah, eso sí no lo sabía, ¿eh? Wow Hay una señora con fuego ahí Es una estatua, ¿verdad? A ver No sé qué es esto Hace algo A ver Parece que no La matamos A ver Aquí había plomo, ¿eh? A ver Voy a intentar volar ¿Si los ves? Yo no los veo Sí, aquí, aquí Aquí, aquí A ver si te puedo dar un snipazo a uno ¿Le lanzaste el rayo? Sí A ver, voy yo también Vamos Le quité 40 Lo dejé sin escudo, ¿eh? 80 Está un tiro Está un tiro, está un tiro Buena Hay gente conmigo aquí Vamos, vamos Estos son reales, ¿eh? Lo maté Ay, Dios mío Qué bueno Digo, son reales Porque se veía que era un tryhard ese, ¿eh? No se movía como botsito Esto es una escopeta nueva Wow Bien, yo digo que se puede ganar, ¿eh? Yo creo que ya los tryhards los matamos El que me encontré de cara a cara Se veía que venía de ganar una partida Uy, me están disparando De la izquierda, de la izquierda, de la izquierda Es que igual, con estas alas Te ves gigante, yo creo, ¿eh? Mira, vienen por aquí En la piedra, en la piedra Mira, pusieron un fuerte ahí Un fuerte portátil Estos se ve que son buenos, ¿eh? Que también nos están tirando rayos Le metí un snipazo Pero se ve que son buenos, ¿eh? Tienen hasta un botón ¡Ala! Nahua, en el tiro que me dieron No, ya vienen ¡No! No No me dan desde acá Ok, voy a ver si me voy con las alas No sé Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡No, te mataron de nuevo! No, 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 no me han matado No me han matado Pero estoy a punto de morir Mi personaje no se quiso mover Tengo esto Muere Yo me fui ¡Wow! Me van a matar, me van a matar No, no mires para atrás, no mires para atrás No, yo me morí Me dieron con el rayo en el aire No sabía que se podía hacer eso Eran los tryhards de la partida Ya se deben haber ido Bueno, estos en el círculo ¡No, ahí está uno! Ahí están, ahí están los tres No, no, no No me vio, no me vio, no me vio ¡Ah, no, ah, no! Ya lo vi Yo estaba viendo el bolsito nada más No, ahora sí estoy muerto Les lanzo esto ¡No! No puede ser Sí, un rayito más Se moría El rayo es muy lento Así parece Aunque hace bastante daño, eh Hay gente aquí a frente de mí Sí, 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 sí Acá también De hecho me están disparando Aquí Y hay otro atrás mío Tira uno, tira uno, tira uno Bueno, el otro viene por atrás Le quité 43 De aquí arriba, aquí arriba Aquí me llevó la medalla antes Lo quebré, lo quebré Cuidado, cuidado ¿Tienes para curarte? Ah, no Se metió para aquí atrás Cuidado con tu espalda Está aquí, está aquí atrás Ah, ya lo vi Lo maté, lo maté, lo maté Eran los del medallón ¡Bienísima! Ah, no, no, no Es más gente, viene más gente Es cierto No sé dónde me dieron ¡No! No sé dónde me dieron No, no, no No sé qué active Activen No, activate ¡Vienen lobos! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Vienen los lobos! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Acá hay alas Sí Pero creo que si agarran esas alas Muero, eh ¿Tú crees? Porque vienen los lobos ¡Vuela! Cervera, ¿no es el lobo de tres cabezas? Ajá El del demonio Ok, hay que irnos a zonas ¡Ah! ¡Tú tienes un medallón! ¡Tú tienes un medallón! No me di cuenta Creo que lo robé ¿Y para qué sirve? ¿Qué te da? ¿Tienes algo nuevo? Slashes, al parecer ¿Infinitos? Sí, así parece Ay, Dios mío ¿Dónde nos metemos ahora? Yo tengo las alas Aquí hay splashes Oh, oh Acá hay gente Y me están formando ¡Uh! Yo me fui volando Pero como una rata Hay pasos Es cierto La escopeta nueva ¿Será una basura o será buena? Aquí me quedo como rata A ver Si soy inteligente Debería irme con las alas A una posición más céntrica No entregan justo a esta puerta No entre justo aquí Prepara el rayo No, si uso el rayo otra vez Me quedo vendido como en la otra Cuando mueres tú Es como que el juego Se convierte en un juego de terror Date cuenta Cuando estamos vivos Los dos es como que Sí, sí, sí Ven, ven, ven Mueres tú Y viene la música terrorífica Y no, como que te conviertes En el imán de todos Sí Ya no hay ruido Es que sabes que Le bajé mucho el volumen al juego Para escucharte bien a ti Y no escucho casi nada A los pasos Cuido que te vea El que tienes ahí Pero Que no voltee Que no voltee Que no voltee Que no voltee Siga apuntando Siga apuntando No, no Ahí me va a matar Hay dos más Ah, son tres Son tres Con un bot, supongo Se me va a acabar Se me van a acabar Las alas En mitad de No, y ya te encontraron Ok, creo que Ahí En ese carrito Ahí es buena posición Aquí Ahí no te pueden disparar Pero ahí están apuntándome ¿O no? Sí Sí, está viendo De hecho están yendo para Sí, a tu colina Buena 56 menos Te bajas el escudo No, no puede ser No 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 ¿Por qué? Están poquitos Eran tres Sí es cierto Tienen a un bot ahí No puede ser Que me dé tanto miedo A jugar Fortnite No Lo hiciste bastante bien Es que eran varios ¿Dónde caemos? A ver Vamos a caer en otro lugar Aquí En Monte Olimpo Que parece que es nuevo Ajá, sí También lo tengo Sin desbloquear Se ve más bonito Que el anterior Porque no tiene Esas aguas verdes Pero hay una estatua gigante ¿Viste? ¿Es Zeus? No, es Zeus No tiene alas ¿O sí? Es un Zeus con alas Guau, es gigante La estatua Es más grande Que todo esto Ojo, porque parece Que está cayendo Mejor que nosotros No podemos perder cayendo Sería muy lamentable ¿Por qué? ¿Dónde vas a caer? Aquí Ok Dale, voy Ok, cuidado con lo que tocas Porque en la otra partida Toqué y desbloqueé A todos los súbditos Que venían a por nosotros Así que cuidado Escucha pasitos Eh, ya lo vi Buena Cuidado que creo que Hay más gente de este lado Eso fue lo que yo toqué En la otra vez que caímos Y lo tumbas Y lo tocas, lo tumbas Y empiezan a aparecer Un montón de súbditos ¿Qué dices? Si intentamos matar A todas las personas reales Que estén aquí Y luego vemos Viene gente, creo Por aquí Sí Acá hay una A mi izquierda Aquí conmigo, conmigo, conmigo Voy Está tocadísimo Tocadísimo Aquí, aquí, aquí Cuidado que anda Con una escopeta Muerto Buena Ay, viene otro No puede ser ¿De dónde me remató? De arriba Está montado arriba Está montado de arriba Oh no Ok Remátala Sí Y ahora sí Vamos a ver Ahí viene ¿Me llevo esto? ¿Lo viste? Te veo Agarra las alas Y vuela ¿Marta? ¿No? Uy, lo están No quieren matar Lo dejaste a un tiro Buena ¿Ya no? No fallaste un tiro No, pero creo que me voy Porque quiero revivirte Yo diciendo Bueno, armemos un plan Matamos a todos los reales Y luego enfrentamos al boss Me mataron Ahorita regresemos Y nos llevamos al boss Y a todos Sí, podemos intentarlo Porque se ve que Debe ser épico Conseguir un medallón Claro, creo que Hay un medallón En cada nueva zona ¿Sabes? Ahí donde caímos Donde caímos antes Ya están OP Puede ser ¿Y ese? Mira que hay un gato Hay que reclutarlo Es un michi Hay que adoptarlo Están disparando aquí A la vuelta 27 mil Cuidado que hay gente A la derecha Cuidado que tiene sniper Wow Oh my god Wow, 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 wow Viene para acá Dos Viene dos Dios mío Si son Trigar Te dije Esa arma está Rotísima Vuela, vuela, vuela Desde lejísimo Lanzan los rayos de Zeus Wow Tienen muchísimo rango Y destruyó toda la casa entera Sí Parece que no nos siguen Qué raro Nos perdonaron la vida Muy raro Bien Vienen nadando, ¿eh? ¿En serio? Y ahora me dispara De atrás también, ¿no? Lo bajaste Buena Lo dejé quebrado Quebradísimo Vamos Buena Bien, bien, bien Aquí, aquí, aquí Aquí a mi izquierda Aquí a mi izquierda Aquí a mi izquierda Quebrado, quebrado Tiré a uno No sé si son dos, ¿eh? Pero no lo veo al otro Ah, ya lo vi Este es el árbol Quebrado, quebrado, quebrado Está tocadísimo, ¿eh? Que se quiere ir corriendo No Ok, muerto ¿Hay otro más? Sí, 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 en el medio En el medio de la calle Me lanzaron un fucking rayo No puede ser posible Aquí, voy para allá No, literalmente Es otro dúo Mira, está contigo ahí Y otro aquí Puro tryhard, ¿eh? Puro tryhard Increíble De verdad Nos atraímos a todos No puede ser Tuvimos que habernos mantenido En silencio No Aunque sí nos bajamos Como a cuatro Sí Casi, casi No está nada mal Lastimosamente Con Kitsune No pude ganar Pero déjenme Llamo a mi dúo Designado para Fortnite Hola Ya sabes qué hacer Ahora sí ¡A ganar! Mira, mira Ahí al frente, al frente A la madre El loco Irá haciendo el dash Aquí, aquí, aquí Qué buena, bro Vamos ¿Qué tenía ahí dorado ese loco? ¿Una corona? Es la... Una corona Ajá Corón y corona Vamos a matar al perro Yo soy el perro Conmigo, conmigo, conmigo ¿Me da el gusto? Se lanzó volando Conmigo, conmigo Cuidado, espera, espera No llego, no llego Buena Ahí está Aquí lo veo Mira, aquí lo veo Sí, aquí lo podemos matar Uno, eh Está regalado Ahí, mira 110 Ah, ese es el bot Fuck Le metí 110 a uno real Ahí está el fondo Ahí está el fondo 110 de nuevo ¡Hala! 270 en el aire Le metí Lo va a querer reír Ese es el dúo Debe ser No No Tomé, tomé uno Tomé uno Voy ¿Dónde está el compa? Ahí está, ahí está Me mató ahí mismo Fuck Yo te había bajado, loco Te llegó otro y lo mató, eh O eres tú Esco, peta, peta Ah, el barro Buenísimo, loco Carro las cosas Allá abajo No sé cómo que está solo Escucho pasar lo tuyo, eh No, no, no Cuberte, cuberte Buena, buena ¡Uh! ¡Ah, tonto! Sal, 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 salta Que tienes un super salto Ay, loco Los mato, mato al carajo Busco una piedra, busco una piedra, busco una piedra Recarga, recarga Sabes que puedo usar el carro Te metes y te sales cada rato Y te lo disparas Y el otro está en la piedra Está No 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 Let's go Let's go Dios mío Dios mío ¿Os ha molado o qué? Tremenda partida, loco ¿Valió la pena tantas horas de grabación? Juega Fortnite ya ahora mismo desde la Epic Game Store Y cómprate el pase de batalla que está buenísimo Y si lo compras, usa mi código de donato en la tienda